Porque nada es imposible para Dios, mis hermanos, en este sábado, Sábado de la Virgen, celebrando hoy al Gran San Agustín, en este sábado 28 de agosto. La palabra de Dios a través del Evangelio está tomado de Mateo 25, del 14 al 30. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre que se iba al extranjero llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó cinco talentos de plata, a otro dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió uno hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el Señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco. Diciendo, Señor, cinco talentos me dejaste. Mira, he ganado otros cinco. Su Señor le dijo, muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu Señor. Se acercó luego el que había recibido dos talentos y dijo, Señor, dos talentos me dejaste. Mira, he ganado otros dos. Su Señor le dijo, muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu Señor. Finalmente, se acercó el que había recibido un talento y dijo, Señor, sabía que eres exigente. Que ciega donde no siembras. Recoge donde no esparse. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, eres un empleado negligente y holgazán. Con que sabías que es ciego donde no siembro y recojo donde no esparso. Pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo lo recogiera con los intereses. Quítenle el talento y dénselo al que tiene diez. Porque al que tiene se le dará y le sobrará. Pero al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil, échenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero recordar en este día de San Agustín, su gran conversión, su gran cambio. Que no fue en balde la oración de su madre, Santa Mónica. Tu madre, tu oración está siempre siendo escuchada por el Señor. Y tarde o temprano, ese hijo, esa hija, cambiará y recibirá el fruto de tu oración. No está perdida tu oración. Recuerden aquella frase célebre de San Agustín. Amas y haz lo que quieras. Y aquel también, cuando aquel niño, San Agustín meditaba en la arena de la playa, sobre la Santísima Trinidad. Aquel niño lo encontró, que encontró San Agustín allí en la arena. Entonces, él tratando de vaciar el mar en un hoyito de la arena. Y San Agustín le dijo que eso era imposible. Y el niño le contestó, como es imposible encerrar en la mente humana la Santísima Trinidad, el misterio. Este gran hombre que contemplaba y meditaba sobre lo misterio de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis hermanos, que el ejemplo de San Agustín, pues nos ayude a convertirnos cada día más al Señor, a dar el paso. Y en esta palabra de Dios, en el día de hoy, la parábola de los talentos, la parábola de los talentos. Tú y yo todos hemos recibido talentos, mucho o poco, de acuerdo a nuestra capacidad, a nuestras habilidades. Entonces, para que vivamos la misión, esos talentos no son para enterrarlos, sino que Dios nos los ha dado. Y al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. No es para que enterremos los talentos. Estamos llamados a producir, a producir y sobre todo a no enterrar. Hay a mucha gente que se le quita el talento. Por ejemplo, van a un retiro y vienen muy llenos de Dios y después entonces se enfrían y eso se le quita. Se le va quitando. No dejemos que el enemigo nos robe la gracia. No dejemos que el enemigo nos quite el talento, porque después vamos a dar mala cuenta. Tenemos que dar buena cuenta delante de Dios, de ese talento que Él nos ha regalado, como lo dio San Agustín. Aunque sea después de mucho tiempo, pero si ya tú te entregaste al Señor, trata de dar lo mejor de ti. Saca lo mejor de ti. Saca lo mejor que tú tengas para darlo a Dios, a los demás. Que la gracia de Dios te acompañe siempre. Suscríbete por favor al canal, activa la campanita, dale me gusta y comparte.